Giovanni Medina y el ex manager de Alejandra Guzmán opinaron sobre el video filtrado. Tras enfrentar cerca de 30 demandas en su contra por fraude, Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, habría aceptado haber cometido tales estafas. Se filtró un video del colombiano explicando de viva voz cómo sería su método para pagar a los demandantes con nuevas víctimas. En dicho video se pudo escuchar a Larry Ramos planteando varios escenarios en los que explica cómo con nuevos socios que recomienden a más personas invertir con él, podría tener el dinero para pagar a los demandantes en 20 meses. Larry Ramos de 35 años debe aproximadamente 617.700 millones de dólares y por esto podría pasar de 15 a 25 años en prisión. El esposo de Ninel Conde no se ha presentado a las audiencias y eso ha hecho que el juez le imponga multas que aumenten su deuda, pues el colombiano no ha hecho caso a los citatorios en Miami. Además, Guillermo Carvajal, ex-manager de Alejandra Guzmán y Giovanni Medina opinaron al respecto. Así lo explica Larry Ramos, quiere más víctimas para salir de sus demandas, escribió Carvajal, mientras que Giovanni dijo, Este video representa una confesión de puño y letra de más de 30 crímenes, además de explicar de viva voz cómo planea 1. Dejar sin pago a por lo menos 12 víctimas y 2. Que su única manera de salir de la actual situación es seguir cometiendo fraudes, ya que esas inversiones jamás se han efectuado. Me solidarizo con las víctimas y pongo todas las alertas. Aplico todos los esfuerzos y toda la infraestructura necesaria para la protección de mi hijo que no debe hoy y no deberá mañana estar relacionado ni remotamente con este delincuente.